Música Mi nombre es Amarili, mi esposo Arizmendi, abrimos el colmado a temprana hora de la mañana en horario correspondiente, lo cual ellos nos dijeron y llegaron una patrulla y nos dijeron que debíamos de cerrar el negocio ¿Baja cabegato? ¿Qué le dijeron ellos? Simple y llanamente que era una orden ¿Una orden de quién? No lo dijeron Solamente dijeron que era bajo de una orden Que no teníamos derecho porque solamente iban a vender lo que estaban vendiendo ¿Calajeta de salidra? Sí Ok Usted me dijo que tenía que cerrar el colmado ¿Quién te dijo? Y yo le pregunté, los policías vinieron acá y me dijeron Y yo le pregunté si tenía que cerrar todas las puentes y me dijo que sí Y él no me enseñó ningún papel ni nada permitió ¿Y por cuántos días te dijo que tenía que estar cerrado el colmado? Hasta nuevo aviso Oh, hasta nuevo aviso No, ellos vinieron y me dijeron que si aquí venden con la tarjeta Que si no venden con la tarjeta que van a cerrar De cerrar los comercios de expendio de alimentos Como también desmentimos el hecho de que se diga que solo van a operar los que tienen Contratos de ventas de alimentos para la tarjeta solidaridad y otras medidas solidarias del gobierno Vamos a iniciar una investigación Ya hemos hablado con el general de la policía Porque hay que tomar los correctivos Si eso pasó, alguien tiene que tomar las consecuencias de un hecho mochorno La alimentación es la prioridad para este gobierno Y es imposible que pretendamos cerrar los colmados Que son lo que están en los barrios y lo que hacen el día a día Ahora bien, a partir del discurso del presidente El que el dependiente y el cliente tienen que tener mascarilla Está prohibido la venta de bebidas alcohólicas Y además, todos ustedes deben saber que hay un decreto de distanciamiento social Quiere decir esto, que en un colmado no puede haber un grupo de gente comprando arroz El dueño del colmado debe tomar las medidas De estar despachando dos, dependiendo como sea su mostrador Los demás están afuera lo suficientemente retirados uno de otro Para protección de todos nosotros y de su propio comercio Apoyamos toda actividad comercial en ese sentido Entendemos que la República Dominicana necesita Apoyar e incentivar la producción de alimentos Y a pesar de la pandemia que vivimos Estamos haciendo los grandes ingentes esfuerzos Para que la República Dominicana pueda vencer el virus Y que además podamos renacer de nuevo como país Para incentivar de nuevo el turismo, la producción nacional y todo eso Solo pedimos que la gente sea lo suficientemente prudente Porque si digo esto El que se encuentre en la calle violentando las normas Tendrá graves consecuencias Y cuando aparezca en una cancha una balsa de muchachos Jugando baloncesto Van a ser detenidos y recluidos en la cárcel de menores Lo que sean menores Y sus padres van a ser sometidos a la justicia por irresponsabilidad Del desacato a las normas establecidas Por las autoridades sanitarias del país Ese es un problema que me afecta de manera personal a mí Es un problema que afecta al país Les agradezco que estén aquí Decirle a los comerciantes que cuentan con todo nuestro absoluto amor Es falso entonces que los colmados cierren Lo desmentimos categóricamente Y el que tenga a un policía que vaya a su casa a decirle eso Que le tire una foto, lo grabe Y nos las haga llegar Que él cubrirá con sus consecuencias